FUNCIONES REALES Vamos a definir la notación de función. Vamos a definir una función F y decimos que es de variable real cuando está definida para un subconjunto de números reales en el conjunto de los números reales. Quiere decir que las funciones vamos a trabajar con un subconjunto de números reales, valga la redundancia, que está dentro del gran conjunto de los números reales. Ya vamos a ver cómo. Y vamos a tener la notación funcional. Y igual a F de X. Cuando estemos hablando de F de X, estamos hablando de Y. Ya estamos familiarizados con esto por el hecho de que siempre hemos trabajado Y igual a 4X más 5, por ejemplo. Entonces ya hablamos de una función. O una función es de A pertenece a los reales. Esto es para poder graficarla. O sea, vamos a tener que graficar las funciones en el plano cartesiano. Ojo con algo. Esto es bien importante, ¿verdad? O sea, debemos de tener bien definidas quiénes son la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es X o se le llama conjunto de partida. Y Y es la variable dependiente o se le llama conjunto de llegada. Y en una función, pues cada valor de la variable independiente tiene una imagen en el conjunto de llegada. O sea, tiene un valor asociado con esa, con, en la variable Y, perdón, tiene un valor asociado. Ahora, en esta parte también, en esta unidad, vamos a aprender que si X tiene restricciones, muy probablemente Y también tenga restricciones. Y vamos a aprender que si X no tiene restricciones, Y no tiene restricciones. Entonces, vamos a aprender a sacar algo que es bien importante en las funciones. Y que son los dominios y los rangos de las funciones. Básicamente es lo que vamos a ver en toda la unidad. Y ya en la siguiente unidad, ya vamos a entrar un poquito a trigonometría. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a trabajar esto de las funciones? Bueno, vamos a ver los ejemplos. Veamos. En el primer ejemplo, cuando nos pidan hallar imágenes, por ejemplo, es que nos están pidiendo los valores de Y. Por ejemplo, me dicen, me dicen, mire, dada la, dada la función F, dada la función F, que Z pertenece a los reales, ya, Z pertenece a los reales, o está en los reales, y que la función es F de X igual a 2X más 1. Y nos dice, encuentre algunas imágenes. ¿Ok? Encuentre algunas imágenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar unas 3, 4 imágenes de esa función. Podemos empezar, por ejemplo, ¿qué sucede con F de menos 1? Ah, con F de menos 1 tenemos que F de X es igual a 2 por menos 1 más 1. Entonces, F de X sería igual, 2 por menos 1 menos 2 más 1, F de X es igual a menos 1. Y ahí está la imagen. Otra imagen puede ser F de 0. ¿De acuerdo? Entonces, F de 0 sería F de X igual a 2 por 0 más 1. Entonces, esto es 0, y me va a quedar que F de X es igual a 1. Aquí está otra imagen. ¿Qué otra imagen podemos encontrar? Podemos encontrar cuando F de X es igual a 1. Entonces, nos va a quedar que F de X es igual a 2 por 1 más 1. Entonces, F de X es igual a 2 más 1. 2 más 1, 3. Y aquí está otra imagen. Y ya llevamos 3 imágenes dentro del conjunto de los números reales. Llevamos, con F de menos 1 vale menos 1, con F de 0 vale 1, y con F de 1 vale 3. Puede ser F de 2, por ejemplo. Entonces, con la F de X quedaría 2 por 2 más 1. Entonces, F de X sería 4 más 1, y F de X sería igual a 5. Y esta es otra imagen. ¿Qué sucede cuando F de X vale 2? Cuando F vale 2, entonces quiere decir que F de X vale 5. Si lo vemos como un par ordenado, estaríamos hablando de pares ordenados, menos 1, menos 1, 0,1, 1,3, y 2,5. Hay que hallar más imágenes. Yo supongo que con unas 4 sería bueno, porque entonces ya vemos cómo vamos a hallar las imágenes. Recuérdese que si siempre queremos seguir hallando más imágenes, por ejemplo, tenemos que sustituir cada valor que vayamos queriendo encontrar, donde va la X. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el número 2, en el ejemplo 2. Fíjense que en el ejemplo 2 nos piden una curiosidad. Y nos dicen, dada la función F de X igual a X menos 4, ¿ya? X más 4, perdón. Nos dicen, mire, calcular F de menos 10 y F de 11. ¿Ok? Aquí ya nos dicen qué imágenes quieren. O sea, que quieren la imagen cuando F de X es igual a menos 10 y cuando F de X es igual a 11. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con F de menos 10 nos va a quedar que F de X es igual a menos 10 más 4 y esto es igual a menos 6. Esa es la imagen. Y con F de 12 nos va a quedar que es F de X igual a 12 más 4. 12 más 4, 16. Y esa es la imagen. Así de sencillo. Nos dan la función, nos dan las imágenes que queremos encontrar de acuerdo a los valores que nos dan, sustituimos y obtenemos la imagen. Entonces, si lo queremos ver como un par ordenado, sería menos 10,6, menos 10, perdón, coma menos 6 y 12,16. ¿Ya? Entonces, eso es por los valores que nos están pidiendo. Entonces, es la manera en que lo vamos a hacer. No perdiendo de vista que la variable X es la variable independiente y no perdiendo de vista que la variable Y es la variable dependiente. Esto es como que tengamos Y igual a X menos 4. ¿De acuerdo, chicos? Ey, acuérdense que debe de tomar anotaciones, o sea, debe de copiar la clase, no hay ningún problema para... porque esta es la clase que le daría si viene al colegio, ¿verdad? O sea, tiene que copiarla en el cuaderno, el video lo puede pausar y ver las veces que quiera, en la clase de Zoom y en la reunión presencial a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense, nos vemos en la siguiente clase de mate. Y y y y y y y Gracias.